Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes dicas que van a ayudar de más para ayudar a su cachorriño a se sentir más confortable en ese calor. ¿No mamás y papás? Sabemos que hay muchas ciudades muy quentes aquí en Brasil. Mas antes de comenzar con esas dicas, no esquece de suscribirte al canal para ficar por dentro de todos sus videos que tienen toda semana aquí. Ativar el sininho para no perder ningún y dejar su like si te gustó este video, claro, para saber que ustedes están gustando de este tipo de contenido. Falando eso, vamos con las dicas. Neste video nos acompañan los preguiçosos de Tomás y Yamila para hablar de esas dicas que van a ayudar mucho para disminuir el calor. No verano, mamás y papás, es muy quente mismo, muchas ciudades. Ahora nosotros estamos en Puerto Alegre y está muy quente mismo. Y con esa gravedad, quien es, quien ya es madre, sabe que es grávida, siente más calor. Entonces, yo hago de todo para aliviar ese calor en mis cachorriños. Entonces, ya pegué una caneta y un papel para vosotros anotar las dicas ahí que yo te garanto que van a ayudar de más. Primero que todo, mamás y papás me preguntan mucho, Ivana, si yo tosar o mi cachorriño, ¿ele no va a sentir calor? ¿Vai sentir si mamás y papás tosado o no tosado, ellos van a sentir calor? No adianta si te o pelo corto, te o longo, de cualquier jeito, va a sentir calor. Además, la pelación de los canes sirve para regular la temperatura del cuerpo de ellos. Entonces, si vosotros tosar no ser o pensando que así él no va a sentir calor, la verdad, lo que vosotros van a estar haciendo es desproteger la piel de ellos, podiendo ocasionar que él sienta más calor, que él tenga problemas de piel. Entonces, esa no sería una buena opción. Yo no estoy hablando para vosotros no tosar, mamás y papás, hay cachorros que se sienten más confortables con el pelo corto. Por ejemplo, la Yamila, ¿no? Ella tiene una tosada bebé, pero no es no cero, ¿no? Ainda tiene el pelo de ella. La tosada bebé, generalmente, es una tosada que los deja con aspecto de ursillo, ¿no? Fican unos ursillos, el pelo corto, pero sin raspar, sin pasar a máquina cero, ¿ok? Ya lo tomáis, él le fica súper bien con la pelación longa, él no tiene problema, no fica incomodado, no tiene problema con eso. Entonces, va a depender mucho de cómo o sea, el cachorro va a se sentir más confortable. Observe, más no pase a máquina cero, combinado, mamás y papás. Bueno, hablado de eso, ahora que vosotros ya saben que la pelación realmente no va a influir en sentir calor o no, ¿qué que vosotros pueden hacer? Una cosa muy importante para disminuir el calor en nuestros cachorros, mamás y papás, es la tosada higiénica. La tosada higiénica es muy importante, pues así ellos van a se sentir más refrescados. ¿Por qué? La tosada higiénica es una tosada que se hace en la barriguña o bumbuncino, en las patas, ¿no? Ellos regulan también la temperatura del cuerpo a través de la respiración y suan por las patas. Entonces, por ejemplo, en los días quentes, ellos van a procurar lugares más fríos para se refrescar, ¿no? Y tener la barriguña lisita, ¿no?, sin pelos, va a hacer con que ellos se sientan más confortables. Entonces, la tosada higiénica es muy importante. ¿Face la tosada higiénica? Yo hago a cada 15 días, más o menos, la tosada de Tomás y Yamila aquí en casa mismo y eso ayuda a demás. Otra cosa que yo hago y siempre procuro tener es agua geladina especial para ellos en la geladera. La verdad, ellos toman la misma agua que yo, ¿no? Entonces, yo pego agua y ofrezo para ellos. Una agua geladina es muy buena para ellos se refrescar. Si es el cachorrino de esos bebés que no gusta de tomar agua, usted puede hacer unos cubos de hielo y ofrecer para ellos. Esto también va a ayudar mucho. Inclusive, aquí en el canal ya tengo una receta de geladino de banana. Usted puede utilizar diferentes frutas para hacer este geladino. Pero como les aman aquí a banana, yo fiz. Y es un suceso total. Ellos super adoran y se refrescan demasiado. Usted también puede ofrecer frutas que tengan bastante agua. Por ejemplo, melancia. Es una fruta que tiene bastante agua. Entonces, usted puede cortarla, colocarla en la geladera para ficar bien geladina y ofrecer para ellos. Además de que va a refrescarlo, también va a dejarlo más hidratado. Entonces, es una opción también de ofrecer diferentes frutas que contengan mucha agua. Si estuviera dentro de los orzamentos, mamas y papas, existe un tapete gelado. Este tapete, cuando el cachorro deita, activa un gel que refresca y promete dejar la temperatura unos grados más baja. Lo que va a hacer con que el cachorrino se sienta más refrescado. O Tomás y Yamila ya tuvieron uno de esos. Yo puedo decir que ellos gustaban bastante. Ellos quedaban deitados ahí un tiempo. Pero sería cuestión de usted probar para su cachorrino. Que nos testamos y probamos, realmente funcionó. Inclusive, hay algunos tapetes que usted puede colocar en la geladera para ficar aún más geladino. Otra opción también, mamas y papas, existen bebedores térmicos. Que dejan agua geladina. Entonces, agua va a ficar geladina por un tiempo en ese bebedor térmico. Si usted tuviera la posibilidad, podría ser otra opción. Y claro, mamas y papas, es importante que su cachorrino fique en lugares con sombra, refrescantes. Pelo menos aquí, Tomás y Yamila viven en el aire acondicionado. Ellos fican en el aire acondicionado el tiempo todo. Porque realmente hace mucho calor. Y si no, ellos procuran cualquier lugar gelado. Como por ejemplo, el piso del bañero. Para que ellos se sientan más refrescados. Entonces, usted también puede dejar su cachorrino. Si usted quiere, puede, no aire acondicionado. Si usted tiene problema dejar su cachorrino no aire acondicionado. No va a ficar duente. Usted puede dejar sin problema ningún, mamas y papas. Entonces, aplique esas dicas ahí, mamas y papas. Realmente está muy quente. O Tomás, como siempre, ya fue embora ese menino y así. Es muy quente. Entonces, vamos a proteger nuestros cachorrinos. Ah, y por último, para cerrar ese tema, mamas y papas. Evite pasar con su cachorro de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Que es cuando está muy quente. El sol no está quente, puede quemar las patas de su cachorro. Entonces, no pase en esos horarios con su cachorrino. Porque además de estar muy quente para él. Entonces, usted puede machucar las patas de su amado cachorrino. ¿Ok? Bueno, mamas y papas, me falen aquí en los comentarios. Si usted tiene alguna otra dica que pueda ayudar para refrescar el snow verano. Si usted ya aplica alguna de esas. Y no esquece de suscribirse al canal. Dejarse el like porque si usted sabe que usted gustó de este video. Y nos vemos en la próxima dica. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!